Música ¿Qué es lo que hace esta máquina? Pues nivelar, mover terreno, mover tierra Modificarlo, ¿verdad? Eso es Hola amigos, bienvenidos a Marishi Explorer Hoy desde el campo agrícola Donde nos encontramos unos tractores Y no precisamente para cultivar el terreno Sino para modificarlo Y así, con ese terreno Poder obtener mejores cultivos Mejores cosechas Se trata de unos tractores Con unas máquinas Enganchadas en la parte trasera Que son las que se encargan De modificar el terreno Digamos allanarlo Las partes más altas Rebajarlas e igualarlas Con las más bajas Mueven el terreno De un espacio para otro Para así modificarlo Conforme la necesidad del cultivo En este caso En otros casos Es para modificar Es para modificar El terreno Para la construcción De viviendas Edificios industriales Etcétera Inicialmente Comienza la obra O la labor Con esta herramienta Unos tractores potentes Unos tractores potentes Y detrás enganchado Una trailla Una máquina Con cuchillas Que son las que Rebajan El terreno Y en algunos casos Como os he dicho antes Con unos pinchos Que Unos lo llaman Susolador Pero creo que tiene otro nombre Que es el que Clavando Estos pinchos En la superficie del terreno Lo remueve Y facilita El trabajo A cualquiera de estas traillas Que van detrás Le quita Trabajo Le quita esfuerzo Como os decía Esta trailla O esta máquina Esta herramienta Lleva unas cuchillas Aquí en su interior Que son La de esa pared Y la de esa otra Con esas cuchillas Van rebajando El terreno Y acumulando En este espacio La tierra Que desea Desplazarse Para otras zonas Más bajas Y así allanarlo Allanar la superficie En el caso De esta trailla Lleva como una especie De susolador Aunque ellos le dan Otro nombre Técnico Que es el que remueve El terreno duro Como os decía Y Ayuda Al siguiente Que viene detrás Con la trailla O sea Le facilita El trabajo Y le quita Le quita esfuerzo Le quita Le quita trabajo Para rebajar El terreno A continuación Lo enganchan A esta cuchilla Hidráulica Esta máquina Esta herramienta Es la que utilizan Digamos Para Alisar Para allanar El terreno Para perfeccionarlo El terreno Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.